Edwin, señor, el mayor tiempo en esta competencia de eliminación, con 3 minutos 14 segundos es... ¡Atención chicas! 3 minutos 14 segundos y abandona la competencia en esta noche, la primera eliminada es Laura Frisueña. Laura Frisueña, no te puedo creer y yo que la vi muy rápida, Laurita, 3 minutos 14 segundos fueron suficientes lastimosamente. La verdad es que estoy orgullosa de llegar hasta acá porque muchas personas quisieron verme fuera, llegué hasta acá y más que nada compitiendo con dos campeonas, no sé. Pero todo bien agradezco a la producción, a todos mis compañeros y nada, estoy feliz, realmente estoy feliz, me siento campeona, agradezco a toda mi ciudad que apostaron todo por mí. Y llegué hasta acá, gracias. ¡Bien, Laurita! De mi parte, te conozco ya hace un tiempo, primera vez en un programa de competencias, digno, realmente digno lo tuyo. De 12 chicas, de tantos participantes, estar ahí a un pasito de una semifinal, como vos le dijiste con grandes competidoras, esto realmente es digno. Y yo sé que Ciudad del Este, y no solamente Ciudad del Este, grande campeona, sino todo el país va a reconocer tu mérito, Laura. Así mismo pasé buenos momentos, más que malos también, pero igual continué. Y bueno, agradezco a todos ustedes, muchas gracias. Hice lo que pude, me fue muy difícil, pero gracias. ¡Bien, Laurita! ¡Gracias, Laurita! ¡Va a quedar para siempre! ¡No tengo la visuela! ¡Genia! Con lo último que le quedaba, logra pulsar el botón para detener la plataforma giratoria. Laurita, acompañada de Yucato, por favor. ¡Oh, justo él! ¡Abandona la competencia! ¡Gracias, Laurita! De los compañeros de toda la producción, y también el público presente en esta noche. Gran persona, gran competidora, Laurita. ¡Ídola! Gran guerrera. Totalmente. Ahí, ahí, chicos. Queremos que se queden todas. A un pasito de llegar a las semifinales. La otra cara de la moneda. ¡Ay, ay, ay! Ni tanto, es tan solo un perfil de esa moneda, de esa cara. Se pone difícil, ¿eh? Todavía no sabemos quiénes de ellas pasan a semifinales. La gente se encariñó con estas chicas. Totalmente. Una de ellas tiene que abandonar la competencia y acompañar a Laurita. ¡Bien! ¡Vamos, chiquitas! Pero esa persona... ¡Ojo! ¡Vemos el rostro de cada una de ellas impactantes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! ¡Qué noche complicada, chicos! No me quedan palabras, chicos, para definir lo que se está viviendo en este piso. ¡Qué nervios! Los muchachos esperando también para festejar con sus compañeras. Las chicas lo mismo. Sangre de un lado, esperanzas, esperanzas muy grandes. ¡Dueños! ¡Vamos, Paola! ¡Junet! ¡Flopi! ¡Una se va! Las otras dos. Directo a semifinales y colocan su casco. ¡Ay, qué presión! En el pilar de semifinalistas. ¡Qué momento! ¡El segundo peor tiempo! ¡Qué momento! Quiero conocer... En este momento, luego de saber que en 3 minutos, 14 segundos, no fueron suficientes para Laura. Para Laura Brizuela. Quiero conocer el tiempo, Orlando. ¡Upa! No quiero estar en tu lugar, Orlando. La última eliminada. ¡Bien! La segunda eliminada de esta eliminación, Edwin. ¡Sí, señor! Tiene 2 minutos 41 segundos. ¡Uepa! 2 minutos 41 segundos cerca. ¡La eliminada! La eliminada de esta noche. ¡En esta noche! ¡Atención! ¡2 minutos 41 segundos, me dijiste, Orlando! ¡Sí, 2 minutos 41 segundos! Y la persona que tiene que abandonar esta noche a un pasito de esa semifinal, porque 2 minutos 41 segundos no fueron suficientes, es... ¡Se elimina! ¡Con 2 minutos 41! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Junet! ¡Ay no, Junet! ¡Junet abandona la competencia en esta noche en desafío de campeones! ¡Y pasa a las semifinales! ¡Floppy y Paula! ¡Ahí está! ¡Sonrisa de Floppy! ¡Bien, chicas! ¡Vamos, campeona! ¡En emoción no festejan tanto también acompañando al dolor de Junet! ¡Un abrazo de las chicas de Floppy y de Pau también! ¡Ay, ay, ay, Junet! ¡Despedida con alegría! ¡Qué cosa! ¡Y después quiero saber qué tan cerca estuvo Junet de la que se salvó! ¡Mamé, por favor! ¡Junet, lágrimas en los ojos! ¡Fuerza, Junet! ¡Vamos, cubarita! ¡Vamos, cubarita! ¡Vamos, chicas! En Cuba y me pasó algo con mi mamá, pero eso no más. Y quiero darle muchísimas gracias a toda la gente que me votaron, que sé que recibí muchísimos votos. Y mandarle un beso y ante la señora Eva que me hizo muchísimo el aguante de Luque y nada. ¡Bien, chiquita! Muchas gracias a Dayma. Dayma, tienes que ganar. No te voy a perdonar si no ganas, ¿ok? Junet, quiero respetar tu momento y quiero también, disculpame, no sé lo que ocurrió con tu mamá, no sé lo que ocurrió con tu familia. No hace falta que lo cuentes si no querés, pero si querés decirle algo a tu familia desde acá, desde Desafío de Campeones, yo sé que te van a ver. Yo sé que te estarán viendo también. Un mensaje para ellos, no importa que no cuentes lo que ocurrió, solamente vos sabes eso y te queremos, por eso quiero que aproveches este momento. Ay, quiero decirle a mi mamá que le amo y que voy a luchar y que siempre voy a seguir adelante porque ella hacía cumpliendo su sueño de verme grande y de verme feliz y de transmitirle a toda la gente mi alegría y nada, eso es un beso mamá, te amo, a mi hermanito también lo amo y pronto vamos a estar juntos otra vez. ¡Yunet! ¡Fuerza, Yunet! ¡Vamos, Yunet! Quiero que mires a tu alrededor y que sepas que todos, tanto compañeros como gente de producción, te aprendimos a querer. Y te queremos mucho. Y este abrazo sincero es de parte de todos ellos, de parte mía y de producción, ¿sí? ¡Bien, Yunet! Una verdadera león. Una persona que en muy poco tiempo dejó su marca en Desafío de Campeones. ¡Abraza a Yucato! ¿Yucato? Y Yucato, usted sabe muy bien lo que tiene que hacer, así que... Sí, sí. Adelante. ¡Míratela bien, Yucato! Tráigala para acá, entonces. Mira, hasta le quiera a Yucato. ¡Ay, ay, ay! Y bueno... Quiero saber rápidamente el tiempo y felicidades, chicas, ¿eh? ¡Bien, chicas! ¡Vamos de semifinalistas de Desafío de Campeones! Quiero saber el tiempo de la segunda y de la primera, por favor, Orlando. Bueno, la segunda obtuvo 2 minutos 19. 2 minutos 19, muy cerca de Yunet. La primera... Y la primera, 1 minuto 58. 1 minuto 58. ¿Quién es la segunda? La primera es Floppy y la segunda es Paola. ¡Ah, bien, Floppy! Te decía, ¿eh? Floppy venía muy, pero muy rápido. Hacemos entrega de los cascos. Floppy. Paola.